Este es un espacio de biblioteca, igual la gente me construye con la deyer, y este es uno de los símbolos de alma, que es un diseño de aves. Y bueno, aquí todo se me ha puesto la manita. Todo empezó con un mueble viejo. Esta puertita la hemos... Todo lo hemos hecho aquí, en casa. Esta es la zona nuestra de trabajo, aquí se sienta el chico administrativo, esta es la junta directiva. María, Manuel, Humberto, Marmita, Vicky, Igor y los demás que son revocantes. Estos pueblos vienen de Holanda, que llevan muchos años, y ese era el escrituario de mi suegro, que era ingeniero civil. ¿Te lo trajiste de allá? Sí, claro, lo teníamos en el campo. Y le hemos echado un árbol, unos brochazos, y ya tenemos escrituario. Aquí, aquí todo es mi favorito. Aquí hemos... Este es el salón de clase, con las dos mesitas más que están fuera. Y nada, Asila tiene aquí su sitio de privilegio, porque nos recuerda que fueron las veces que nos trajeron acá. La cocinita, pues, porque aquí igual damos alimento, preparamos comida para cuando llegue más gente, y nos sirve de acuerdo, pues, para cuando traen algo se repara. Y nada, el bañito y un cuartito que hemos inventado. Hemos hecho una gradería, Marmita, me la luz de allá, aquí de la nevera. La grada está bien. La grada está bien. La grada está bien. No, 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 no. ¿Qué está? Y la de arriba, ¿qué la paga? La primera que... La gradería... La gradería es porque... El primero, el primero. Ese, claro. Sí, la gradería es porque ahí hemos almacenado archivos de Asila, que ya han tenido muchos archivos debajo. Son almacenajes, pero también de... Se llama reutilizar todos los espacios. Pues, todas las maderas que veíamos de la calle las resucitamos. Ahora, lo que nos falta es poner... No, 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 no. Lo que digo es algo que sé.